fueron merecedores del primer premio nacional de ADEPA en la categoría Cultura e Historia y recopilados en el libro Abuela Pluma, con prólogo de Luis Salén Lascano. Además del libro citado, tiene escritos cuentos de lesa literatura, ciudad con duende, cuentos pendientes, Rosendo Brif, del Pago de Areco, la fundación de Santiago del Estero. Cultiva con preferencia el cuento histórico y ha recibido numerosos premios en concursos provinciales, nacionales e internacionales, e integrados jurados en concursos literarios. Sus cuentos figuran en distintas antologías. Es miembro fundador y actual vicepresidente del Centro de Estudios Genealógicos Históricos y Heráldicos de Santiago del Estero y miembro de número y vocal titular de la Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero. Les recordamos que las preguntas que desean realizar las hagan vía chat de Zoom o a través de Facebook. Y una vez finalizada la conferencia, se las formularé a los disertantes. Ahora les cedo la palabra al doctor Lima para que comience su exposición. Gracias. Con gusto voy a referirme a la figura del doctor Manuel Belgrano y, si tenemos tiempo, del general Manuel Belgrano. Y, justamente, como usted bien dijo, por cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 de su fallecimiento. Voy a referirme primero a su nacimiento. Sus padres, el padre era Doménico Belgrano Iperi, nacido en la localidad de Oneglia. La localidad de Oneglia, si la buscamos hoy, va a figurar a nombre de Imperia, porque en el año 1923 se la unió con su ciudad vecina y hoy la separaba el río Imperia y hoy forman una sola ciudad. San Mauricio era la otra ciudad. En esta ciudad, Manuel Belgrano tiene su calle y un hermoso busto que mira al Mediterráneo. Y el 15 de julio de cada año festejamos el Día del Inmigrante Italiano, justamente por Doménico, el padre, que Belgrano Iperi, que después se castillanizó, Belgrano Iperes. Doménico nació en 1730, o sea, cuando nació Manuel en Buenos Aires tenía 40 años. Era un hombre que tenía ambiciones de progresar. La ciudad próxima más cercana es la ciudad de Génova. Génova partió teniendo 23 años a Génova y de allí pasó a Cádiz, el puerto del sur de España, donde sabemos que estaban los grandes comerciantes con América. Allí se naturalizó español y tenía solo 23 años. Pasó a América y aquí hizo una brillante carrera en el comercio. Cuando tenía 27 años se casa con quien sería la madre de Manuel Belgrano, María Josefa González Casero. Ahora bien, a María Josefa muchas veces se la hace santiagueña. No, ella nació en Buenos Aires, pero el padre, que era de apellido González, González Isla, era santiagueña, de manera que Belgrano tiene sangre santiagueña y como sabemos aquí cerca de Loreto en el Yugo que tenía un campo. A esto se va a referir con detalle nuestro historiador, genealogista y heraldista, Juan Manuel Vianya, los ascendientes santiagueños de Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nace el 3 de junio de 1770. Nace en la que hoy es la Avenida Belgrano, a unos pocos metros de la iglesia de Santo Domingo en Buenos Aires. En esa misma casa va a morir 50 años y pocos días después, el 20 de junio de 1820. Lo bautizan en la iglesia de Santo Domingo, el día siguiente de nacer. Era el cuarto hijo de 12 hijos. En realidad nacieron 16 que fueron bautizados, pero solamente 12 llegaron a la edad adulta. Eso era muy común en la época. Juan Manuel de Rosas eran 20 hermanos y vivieron 10. En el caso de Sarmiento también eran 12. Solamente dos varones alcanzaron la adolescencia. Curiosamente las mujeres, las hermanas de Sarmiento, fueron longevas todas. Voy a referirme ligeramente a los estudios de Belgrano. Es probable, no hay ninguna certeza porque no hay documento, que estando tan cerca de la iglesia de Santo Domingo, hubiera concurrido a una iglesia de primeras letras, a una escuela de primeras letras que se llamaba la Escuela de Dios, que tenía unos 100 alumnos y funcionaba en la misma iglesia de Santo Domingo. De paso hay que anotar que tanto los padres de Belgrano como los de San Martín pertenecieron a la tercera orden dominicana. Y curiosamente en los libros de la tercera orden de la iglesia de Santo Domingo está en la firma de los cuatro, de los padres de San Martín y de los padres de Belgrano casi contiguas. Bueno, él fue, como era común en la época, a los 14 años ingresa en el Real Colegio de San Carlos. Estudia ahí latín, filosofía y teología, y se recibe en 1786, ingresa en 1784, o sea, ingresa a los 14 años y se recibe casi a los 17, de licenciado en filosofía. En 1786 se recibe. Este Real Colegio de San Carlos, ahí estudia latín, filosofía y teología, es el antecedente del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, el padre, que tenía una sólida posición económica como comerciante, los envía a un hermano, Francisco, y a Manuel, los envía a España a que se formen en, más que nada él aspiraba que se formaran en el comercio. Pero Belgrano se inscribe en la Facultad de Abogacía de Salamanca y se recibe a los 19 años, se recibe de bachiller en leyes, 1789, año de la Revolución Francesca. Cuatro años después, en 1793, se recibe de abogado. La Orden, digamos, la Real Cancillería de Valladolid es la que le pide la facultad y la licencia para ejercer el empleo de abogado, así dice. De manera que él inicia en Salamanca, pero se recibe en la Universidad de Valladolid. Dos prestigiosas casas de estudio europeas. Él se interesa en el juicio que le provocó un gran quebranto económico al padre. El padre es un juicio que duró seis años y se lo sospechó al padre de Manuel Belgrano, a Domingo, se lo sospechó que había actuado un poco como testaferro de un funcionario real que entró en una quiebra. Y este juicio, que duró seis años, le provocó un gran quebranto económico en distintos gastos que sabemos que traen estos pleitos. Cabe anotar que fue sobreseído Domingo sin que afecte su buen nombre y honor. O sea que después de penar seis años fue sobreseído de culpa y cargo. Lo curioso, realmente, para remarcar es que este joven abogado de 23 años se presenta, ya integraba siendo alumno de la facultad todavía, bachiller en leyes, pero todavía no abogado, ya integraba una asociación de estudiosos de la economía política. Y él mismo lo dice, más que la abogacía me interesó el estudio de idiomas vivos, lenguas vivas, la economía política y el derecho público. Él se presenta al rey un día y le pide que se dirija al papa, a Pío VI, tengamos en cuenta que era un joven de 23 años, y consigue que el rey de puño y letra escribe un pedido a Pío VI para que lo dispensen de leer, para poder leer los libros que figuraban en esa época en el índex, o sea que estaban censurados. De esa manera, Belgrano pudo leer a Rousseau, a Voltaire y gran número de autores que estaban en el índex. Lo que quiero resaltar es la actitud de este joven abogado que no tiene empacho en pedir una audiencia al rey y pedir y obtener esa dispensa para leer estos libros. Tenía una gran curiosidad intelectual. Él era un ferviente católico, ¿no? Y lo fue toda su vida. Fue el más católico de nuestros próceres. Como dato curioso, en Salamanca, a él lo matriculan cuando ingresa como originario de la ciudad y obispado de Buenos Aires, del reino del Perú. Fíjense qué noción geográfica tenían en esa época. Ya lo encontramos entonces joven, joven abogado y en 1793, cuando se recibe abogado, tan buen concepto tenía que lo nombran secretario perpetuo del consulado de Buenos Aires. Un consulado que estaba a crearse, había consulados en Lima y en México, pero no había en ninguna otra parte. Se crea en 1794, ya estaba nombrado él secretario un año antes, y lo curioso también es que habla muy bien de Manuel Berlano, le piden consejo para designarse secretario para designarse secretario en los otros consulados a crearse en América. En 1794, entonces, se erige el consulado de Buenos Aires. Él ya hacía un año que era de subsecretario perpetuo, que renuncia recién en 1810, cuando la Revolución de Mayo, de la que fue una de sus principales figuras, le exige dedicarse a Fula, era eso. ¿Qué era este consulado de Buenos Aires? Estaba en lo que hoy es la calle San Martín, entre Perón y Mitre, donde está, el mismo sitio donde está hoy el Banco de Buenos Aires. Era un cuerpo formado por 15 personas y un secretario, que era Berlano, que tenía dos funciones bien diferenciadas. Una era tribunal de justicia en materia comercial. Y la otra era promover el desarrollo económico, o sea, estimular la agricultura, la industria y el comercio. Desde este organismo que estaba integrado por estas 15 personas donde encontramos grandes apellidos de Buenos Aires en esa época. Pero lamentablemente a Berlano lo decepcionó el hecho de que estaban imbuidos de ideas retrógradas. No había ahí afán del bien común. Eran generalmente comerciantes que generalmente con casas matrices en Cádiz y que, como dice Belgrano gráficamente, les interesaba comprar a cuatro para vender a ocho. Esa era toda la visión que tenía. Pero él consigue, él consigue en las memorias anuales que las redactaba él, él consigue dejar ahí explicitada su concepto que no era el de estos estos hombres quizá un poco anticuados. Él venía lleno, imbuido de todas esas ideas que le proporcionaba la revolución. Sabemos que Estados Unidos se independiza en 1776 y de Inglaterra en 1787 ya dicta su constitución en la que la nuestra ha sido moldeada. También, por supuesto, la revolución francesa en 1789, el año en que él se recibe de bachilleros en leyes. Él venía imbuido con todas estas ideas de los fisiócratas, de Covellano, de Condorcet. tuvo alguna influencia de Rousseau y de Voltaire, pero esas más influyeron en Moreno que en Belgrano. Pero él venía imbuido de todas estas ideas modernas y se encuentra como secretario de este cuerpo que no estaba dirigido por personas que comulgaran con esas ideas. Con todo, en 1796, o sea, dos años de creado, él publica su primera memoria consular y proponía la creación de siete tipos de establecimientos educativos. Una escuela de comercio donde él dice cosas que escandalizaban en ese momento. Él decía que al comerciante le convenía comprar donde fuera más barato para poder vender más barato. Eso a los monopolistas no les caía bien, pero bueno, no lo podían tampoco evitar que el secretario dijera lo que pensaran. La escuela de Náutica, esta fue una de las que él consiguió que se creara en 1799. Una academia de geometría y dibujo, dibujo no artístico sino dibujo técnico, que también se crea la 12 en 1799, pero duraron nada más que tres años. La corte española consideró que eran de lujo, que eran suntuarios y las cerró. Escuelas agrícolas, escuelas de hilanzas de lana y algodón, enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todo el reino. Eso preconizaba que todos debían tener su enseñanza gratuita y obligatoria. Escuelas para mujeres, él también tenía, es impresionante la visión de avanzada que tenía verano, imagínense una época en que la mujer estaba totalmente relegada en sus derechos y generalmente muchas veces eran analfabetas o se dedicaban a las tareas del hogar, nada más, y sin embargo, Belgrano insistía en la creación de las escuelas para mujeres. Voy a referirme también, aunque sean dos palabritas, a la famosa donación de Belgrano para la dotación, dice la creación, la dotación de cuatro escuelas. Él, después de la batalla de Salta, uno de sus dos grandes triunfos, recibe como premio una suma de 40.000 pesos, que era mucho dinero en esa época, y él con la generosidad que lo caracterizaba, dona el total de esa suma para la dotación de cuatro escuelas de primeras letras, en Tarija, en Juscuy, en Tucumán y en Santiago del Estero. Es curioso el reglamento detalladísimo que hace Belgrano para que debían tener estas escuelas. auspicio, ya lo hemos dicho, desde el consulado la creación de escuelas. ¿Y él por qué elige estas cuatro ciudades? Porque consideraba que en el norte eran las más desposeídas, las más pobres. Belgrano diplomático. En la vida de Belgrano tenemos que tener así a grandes y ya entraríamos a tocar un poco el Belgrano militar de Refilón. En 1812, primero en 1810 le encargan la famosa campaña al Paraguay donde él obtiene un dos derrotas desde el punto de vista militar en Paraguay y en Tacuarí. Se suele computar como una victoria de él una ligera escaramuza en Campichuelo donde no ha habido ni muertos ni heridos. Conquistó, era una guardia en la frontera donde lo observan que cruza el río Paraná y se produce esta pequeña calamuza antes de las otras dos batallas y capturan incluso una bandera que la mandan a Buenos Aires y la reciben con gran pompa pero hay que contemplar que era en 1810 era necesario animar un poco a favor de la revolución pero desde el punto de vista militar fueron dos derrotas pero el belgrano dejó ahí puede considerarse su inicio diplomático dejó ahí primero con el grado de coronel lo nombran le mandan los despachos de general estando allá en 1810 tenía 40 años este siembra la simiente para la declaración de independencia del Paraguay algo ha dejado la ida de Belgrano después tenemos del 12 al 19 del del 12 del año 12 tenemos su estado en 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 como jefe del ejército del norte del 12 al 14 él a él en ese cargo de jefe del ejército del norte lo precede Pueyrredón y lo sucede San Martín hay un año en que es diplomático en Londres por eso digo que un poco se confunden porque intermedio estuvo como diplomático en Londres donde va con Rivadavia encargados de lograr intentar lograr que se reconozca la independencia de las provincias unidas del río de la plata y que conseguir en lo posible un rey para estas provincias unidas por supuesto iba a ser una monarquía constitucional no una monarquía absoluta después de este año de diplomático viene la segunda la segunda etapa como militar del 16 al 19 o sea del 12 al 14 jefe del ejército del norte en el 15 ese año en europa con Rivadavia con una misión diplomática y del 16 al 19 de nuevo lo tenemos como jefe del ejército del norte doctor disculpe si le quedaría 5 minutos si puede ser por favor bien bien vamos a reviviar un poco bueno a los santiagueños por supuesto vemos años 16 al 19 en el 16 que ocurre el fusilamiento de Juan Francisco Borges por supuesto que ocurre el 1 de enero del 17 sobre esto bueno hay que aclarar que en esta segunda etapa de Belgrano militar sin contar la del Paraguay segunda como jefe del ejército del norte él sucede a Rondó y precede a Fernández de la Cruz Rondó que fue director supremo también vencido en la batalla de Sipe Sipe deciden reemplazarlo por Manuel Belgrano en el 16 ocurre que él debe cumplir con esa orden del congreso y castigar severamente a cualquier azonada que se produjera revolución con actos alzamiento contra las instituciones y se produce todos conocemos bien el fusilamiento de Juan Francisco Borges bueno voy a sintetizar porque queda poco tiempo quiero decir algo de Belgrano periodista en 1801 él fue columnista del primer periódico que se creó en Buenos Aires dirigido por el español cabello y mesa telégrafo mercantil rural político económico e historiográfico del río de la plata así se llamaba también tuvo una intervención destacada en 1802 al año siguiente en el semanario de agricultura industria y comercio que dirigía Hipólito Vieites Hipólito Vieites el famoso Vieites de la jabonería nacido en San Antonio de Areco Belgrano auspició y colaboró con Vieites y en 1810 el virrey Cisneros le encarga la edición del correo de comercio de Buenos Aires para Belgrano fue un pretexto para reunirse con los revolucionarios digamos bueno Belgrano revolucionario en las invasiones inglesas él tuvo una destacada participación ya sabemos que durante la primera pasó a Montevideo para no tener que jurar fidelidad a los ingleses él cuando propone eso en el seno del consulado se encuentra con que muchos querían jurar fidelidad él llega a hablar en 1807 en la segunda invasión con el general Crawford que intenta conseguir a esta figura prominente y tan prestigiada para la causa de un protectorado inglés y Belgrano le dice en forma terminante el amo viejo o ninguno en 1808 y 1809 ya cerca de la revolución de mayo él figura entre los partidarios de la princesa Carlota Joaquina Carlota Joaquina era hermana de Fernando VII que estaba preso de Napoleón entonces la hermana casada con el rey de Portugal la corte había venido a Brasil por la invasión napoleónica tenía interés en llegar a reinar en las provincias unidas del río de la plata y ahí estuvieron muchos próceres algunos lo aceptan porque no era ningún baldón era una posible solución ante algo que no se sabía cómo iba a terminar Saavedra también estuvo y varios estuvieron con ese pero se trunca eso no llega a concretarse 1810 se encuentra el mismo caso que Moreno pero con la diferencia que Bergano sí había intervenido en todo los prolegómenos preparativos de la revolución de mayo vocal de la primera junta de gobierno en 1816 propone al congreso reunido en Tucumán lo reciben en sesión secreta él acababa de venir de Europa imbuido de todas esas nociones partidarias de la monarquía del congreso de Viena y propone una monarquía inca con capital en el Cusco él no era congresista pero es recibido con honores por el congreso la idea cuenta con la simpatía de San Martín también con la de Güemes pero sabemos que el tema de la adopción de la forma de gobierno más que nada por Santa María de Oro se difirió y el congreso no se pronunció más tarde ya en Buenos Aires en 1817 1818 Ancho Renna se burlaría de esta propuesta diciendo que habría que sacar de una chichería de un despacho de bebidas a un andrajoso inca para proponerle esta monarquía no tuvo no tuvo hubiera sido una forma diplomática y de una forma un poco se puede decir reivindicatoria pero tenía mucho utópica esa idea también quedan pocos minutos quieren que hablemos de los hijos de Belgrano quieren que hablemos de la bandera quieren que hablemos de su fallecimiento hablemos dos palabras sobre los hijos de Belgrano Belgrano a pesar de que no se casó tuvo dos hijos Pedro Pablo Rosas y Belgrano que llegó a coronel fue juez de paz en azul ha habido con Josefa Escurra una hermana de encarnación Escurra la mujer de Rosas que nació en 1813 como era hijo de una señora casada el marido había era español y había vuelto a España pero no llegaron no se casaron con Belgrano pero ella lo siguió al norte a Tucumán y hasta Jujuy lo adoptaron Rosas y encarnación Escurra su mujer como a este sobrino como le dieron el apellido Rosas Rosas a los 20 años le dijo quién era el padre y él a partir de ahí firmó Rosas y Belgrano y la otra hija Manuela Mónica del Sagrado Corazón nacida seis años después en 1819 en Tucumán habida con Dolores Elguera Dolores Elguera era miembro de una familia conocida de Tucumán tenía 19 años cuando Belgrano la conoció era una mujer muy bella en su testamento Belgrano si bien se confiesa que no tiene descendencia le encomienda a su hermano Domingo sacerdote que era chantre de la Catedral de Buenos Aires que vele por esta hija que tenía en Tucumán también le escribe al cabildo de Tucumán donde le encarga que vele por ella Manuela Mónica vivió con su madre hasta 1825 cuando la hermana de su padre de Manuel Juana Belgrano de Chas la lleva a Buenos Aires eso le había pedido Belgrano que la lleve a Buenos Aires para vivir con ella y la madre lo consintió en 1834 se conoce con su medio hermano quien ya sabía por Rosa que era hijo de Belgrano Mónica se casó en 1853 con un pariente lejano Manuel Vega Belgrano así recupera el apellido Belgrano hoy hay descendientes de Belgrano de Mónica y por lo tanto de Manuel como el que preside un instituto belgrano como uno puede decir como puede ser de apellido Belgrano si era mujer pero por esta vía de este casamiento con un pariente de Mónica con Manuel Vega Belgrano recuperan el apellido Belgrano que es el que usan sus descendientes actualmente sobre la bandera digamos que se tiene a ciencia cierta cuáles fueron sus colores celeste y blanco los colores de la carapela que había creado también Belgrano fue izada el 27 de febrero de 1812 en la batería Libertad e Independencia cerca de Rosario pero sabemos cómo eran los colores lo que no se sabe es cómo estaban distribuidos algunos hablan partiendo de las dos banderas que se encontraron en Macha la famosa en la capilla de Tiriri que se descubrió en 1887 habrían sido dejadas después de la derrota de Ayohuma estaban ocultas atrás de un cuadro y una la que está en Buenos Aires porque nos lo devolvieron el gobierno boliviano es celeste blanca y celeste otra es blanca azul y blanca la que están en Sucre en Bolivia y también tenemos la del el cuadro famoso el cuadro de Carbonia de Belgrano en que figura una bandera con dos bandas cuadro que se le hizo ante Belgrano y que él recibía instrucciones de Manuel Belgrano y tiene dos bandas alcanza a ver con lupa una blanca y otra celeste de manera que la distribución de los colores incluso yo tengo una vieja medalla que tiene dos cuadros en vez de tener tres francas y así da el mástil por el lado blanco no vamos a saber cómo era lo salvo que se descubra un documento especial pero bueno el juramento de la bandera se hace cruzando el río salado nuestro que a partir de ahí se llamó en ese trecho juramento dos palabras sobre el fallecimiento de Belgrano habiendo pertenecido a un hogar acomodado muere en la mayor pobreza y al gobierno le debía muchos sueldos como dije muere en la casa paterna el 20 de junio de 1820 el famoso día llamado de los tres gobernadores y del Ponzo Ramos Mejía Estanillao Soler y el Cabildo de Buenos Aires en definitiva ninguno fue gobernador porque ninguno fue aceptado fue había dictado su testamento el 25 de mayo recibe los auxilios religiosos fallece a las 7 de la mañana del 20 de junio con el mármol de la cómoda le hacen la lápida en Santo Domingo está por supuesto fue enterrado en Santo Domingo donde la familia tenía un pequeño pero hoy está en el atrio de Santo Domingo a partir de 1903 que se inauguró un hermoso mausoleo donde están los restos de Belgano de los ocho periódicos que había en Buenos Aires uno solo el despertador teofilantrópico del padre Castañeda fue el único que se hizo eco del fallecimiento de Belgano recién un año después lo van a conmemorar hubo un episodio desgraciado cuando se trasladan el cadáver de Belgano los restos de Belgano en Santo Domingo para colocarlos en este hermoso mausoleo que podemos admirar hoy estaba el ministro Richeri ministro de guerra y el intendente Joaquín B. González y se quedan con dientes de Belgano dientes de oro y otros dientes un episodio poco desgraciado el diario La Nación que era enemigo político de estos personajes los denuncia y entonces los devuelven diciendo que lo habían llevado para mostrar a los amigos bueno un detalle que no vale abundar no vale la pena abundar quedo a la espera de preguntas o algún comentario las preguntas las voy a leer una vez finalizada la conferencia bien gracias no es nada continuamos ahora con la conferencia los antepasados santiueños de Manuel Belgano a cargo del señor Juan Manuel Vianja Juan Manuel Vianja es genealogista e investigador de Santiago del Estero miembro fundador del centro de estudios genealógicos e históricos de Santiago del Estero es autor juntamente con Santiago Carrillo Bertrán del escudo de armas del poder judicial de Santiago del Estero es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Ciencias Genealógicas del centro de estudios genealógicos de Tucumán del centro de estudios genealógicos de Catamarca de Buenos Aires de Rosario y del centro de estudios montañeses en Cantábrica España coautor del libro La conformación del territorio santiueño a través de la cartografía y de las crónicas autor y editor institucional de las publicaciones de las revistas del archivo histórico de Santiago del Estero tomos 23 al 27 coordinador de la reedición de los libros de las actas capitulares de Santiago del Estero y de las primeras constituciones provinciales de Santiago del Estero manuscritos originales de 1856 y 1864 han publicado diversos artículos de genealogía e historia de su autoría en Córdoba y Tucumán actualmente es director del archivo histórico de Santiago del Estero se da la palabra al señor Juan Manuel Villain bueno muchas gracias bueno después de haber escuchado a Raúl su exposición bueno me toca hablar sobre los antepasados de Grano aquí en Santiago del Estero más que todo bueno para iniciar la charla tenemos que remontarnos para saber el tema de los antepasados al siglo XVI cuando llega con la llegada del primer conquistador que llega al Tucumán que se llama don López Bravo de Zamora este conquistador había nacido en España en 1563 y casó en Tucumán con doña María de Borges una hija de españoles que ya estaban asentados aquí en Santiago de los cuales nació entre varios hijos un homónimo que le puso el nombre López Bravo de Zamora el mozo le llamaban y este se casó a su vez con Isabel de Vélez de Alcoce cuya hija de ambos fue doña Catalina Bravo de Zamora quien contrajo matrimonio con el español Francisco de Alba a partir a partir de ellos dos son los los que vamos a ver de ahora en más de donde nacen ya los ascendientes de Belgrano yo les voy a ir mostrando un powerpoint donde vamos a ir viendo gráficamente el tema este de Belgrano como decíamos don López Bravo de Zamora había nacido en 1563 casa con María de Borges tiene por hijo a López Bravo de Zamora y Borges casa con Isabel de Vélez Alcoce y una hija de ellos que se llamaba doña Catalina de Bravo de Zamora y Vélez que casa con Francisco de Alba había nacido en 1634 y Francisco de Alba nace en 1630 aproximadamente de este matrimonio es donde se empiezan a desprender todas las ramas santegueñas y parte en Buenos Aires de de Francisco de Alba tenemos a doña Manuela doña Juliana doña Isabel y doña María de Alba y Bravo de Zamora cuando llegamos antes de llegar a esto también tenemos por un lado en esta antigüedad familiar a los belgranos por parte de belgrano también un genealogista argentino que se llama Julio Pertinet y un fraile italiano Alberto Cacela publicaron en forma reciente de donde darán a conocer la ascendencia de la familia belgrano documentada hasta el siglo XVI ambos investigadores coinciden en tener a Tomás belgrano muerto en Oneglia en 1588 como el más antiguo antepasado conocido de esta familia belgrano fue padre de varios hijos inscriptos en el libro de Patriciado Genovés y de él provienen diversas líneas de belgranos acentuados en Oneglia y varios de los cuales sobresalieron en ejercicio de las funciones civiles militares eclesiásticas y universitarias seguramente Manuel Belgrano tendrá parte en su sangre de todos los que han sido sus ancestros también bueno estos mismos belgranos son los que después se instalan en Buenos Aires como recién lo decía Domingo Belgrano Peri volviendo a lo que estábamos hablando sobre la parte santegueña vamos a referirnos ahora a doña Juliana Alba Bravo de Zamora que era hija de Catalina y de don Francisco de Alba esta doña Juliana se casa con José Islas en 1682 casa aquí en Santiago del Estero y tienen por hija a una entre dos o tres tienen a Lucía nosotros vamos a seguir esta línea para llegar justamente a Manuel Belgrano doña Lucía Islas y Alba Eduardo de Zamora casa con Juan Guillermo González esta doña Lucía había nacido en 1693 y Juan Guillermo González había nacido en 1687 vienen por hijos a don Juan Manuel González e Islas esta había nacido en Santiago del Estero y casó en Buenos Aires con la porteña Marienes Casero Ramírez cuya hija de ambos María José González Casero había nacido en 1714 y un hijo de ellos fue doña María Josefa González Casero como dijimos recién que había nacido en 1742 casa en 1757 con Domingo Belgrano Peri había nacido en 1731 como dijo Raúl este domingo Belgrano era natural de Onelia y bueno y entre este matrimonio entre los 16 hijos que tuvieron nació Manuel Belgrano en el año 1770 esta es la llama directa de Manuel Belgrano que viene en Santiago del Estero con con su primera María doña Catarina Abrao de Zamora y Francisco de Alba de igual manera veremos en esta línea genealógica el parentesco que tenía con Castelli ya bien dijimos estaba Catarina Abrao de Zamora llegamos hasta Lucía de Islas y Alba porque nosotros en las filminas anteriores teníamos que era una de las hermanas doña Juliana entonces perdón que vuelva de esa manera bueno hasta ahí teníamos hasta doña Lucía de Alba luego de este matrimonio con Juan Guillermo González que lo veíamos nosotros recién con con la familia directa de Belgrano este Guillermo González y Lucía de Alba tienen dos hijos una Gregoria González de Islas y otro por otro lado era don Juan González de Islas casada con Inés Ramírez Casero Casero Ramírez que era la abuela de Belgrano entre estos dos eran hermanas Gregoria González de Islas se casa con Fernando Villarino y Varela este Fernando Villarino y Varela se casa con tiene una hija y se casa con Josefa Villarino y a su vez esta hija Josefa se casa con Ángel Castelli Salazar a su vez Juan González Islas con Casero Ramírez con Inés tienen por hija Josefa González Casero y se casa con Belgrano con Domingo Belgrano estos fueron primos hermanos y bueno de ahí nace Juan José Castelli y Manuel Delgrano que eran primos en segundo grado esa es la rama que llegan hasta Manuel Belgrano y Juan José Castelli en Buenos Aires todos los dos con el mismo tronco y el mismo orillo cómo se complementa o cómo llega Belgrano a tener sus parientes aquí en Santiago del Este y ahí volvemos al parentesco con el primero que vamos a tratar aquí es con Juan Francisco Borges el mismo que Belgrano en 1812 el primero de enero de 1817 hace fusilar a su pariente aquí en Santiago del Estero por la revolución de la autonomía que tenía Borges entonces haciendo el cuadro comparativo entre lo que ya veíamos de la rama de Manuel Belgrano hasta Catalina Bravo de Zamora tenemos que Catalina Bravo de Zamora y Francisco de Alba había visto que estaba Manuela Alba Bravo de Zamora que era hermana de Juliana esta Manuela se casa con don Alonso de Alfaro quien fuera teniente de gobernador Alfredo Real Justicia y Justicia Mayor de Santiago del Estero en 1713 ocupando varios cargos gobernativos hasta 1726 estos dos fueron padres de doña Isabel de Alfaro que casa con Jerónimo Peñalosa que fue maestra de campo regidor y teniente gobernador de Santiago del Estero en 1727 a su vez esta Manuela y Alba ya habíamos visto que eran hermanas doña Isabel de Alfaro fue prima hermana de Lucía de Albas y Isla y Alba luego después del matrimonio entre Isabel de Alfaro y Jerónimo Peñalosa nace María Josefa Peñalosa y Alfaro Josefa Peñalosa y Alfaro estuvo casada con don Esteban Urrejola que fue capitán de los ejércitos seguidor alcalde de la Santa Hermana en 1739 y fueron padres de doña Josefa Urrejola y Peñalosa que lo vemos aquí que fue casada que casó con Manuel Pedro Borges fue un importante comerciante portugués padre del que ya veremos de Juan Francisco Borges producto de este matrimonio nació Juan Francisco Borges que fue primo en cuarto grado con Manuel Belgrano el parentesco que había entre ellos Belgrano y Castelli fue primo en segundo grado Borges y Belgrano fueron primos en cuarto grado al igual que Borges y Castelli otro de los parientes que tenía Belgrano aquí en Santiago del Estero fue el presbítero Pedro Francisco Duriar Arte también fue Pedro Carol uno de los que Juan Francisco Borges Belgrano nombra directamente en las cartas que le escribía a San Martín bueno en este caso tenemos la misma ascendencia entre Belgrano y con otra de las hermanas de Doña Juliana fue María que casa con Bernardo Pérez para vecino a su vez tiene una hija que se llama Bernarda y bueno a su vez estos dos tienen una hija que se llama Josefa de Herrera y se casa con Francisco Ledesma Valderrama Francisco Ledesma Valderrama fue también regidor y fue también alcalde de la Santa de este matrimonio nacen dos hijas que las nombramos aquí una se llama Gregoria Ledesma Valderrama que casa con Juan José Uriarte que fue un comerciante santegueño y la otra se llama Francisco Ledesma Valderrama que se casa con el señor Juan Juárez de Juan José de Uriarte sale Pedro Francisco de Uriarte que también tiene el mismo parentesco con Belgrano son parientes en cuarto grado al igual que don Pedro Carol ahí volviendo ahí ya tenemos ya rama santiagueña como estaba compuesta la genealogía de esta Catarina Bravo de Zamora y con Francisco de Alba tenemos como era ya el parentesco entre entre Borges y doña esto vemos ahí donde el parentesco de Borges que tiene con José Meján Moroteada por ejemplo doña María José Uriarte Peñalosa casa con Manuel Pedro Borges tienen dos hijos como ya veíamos el teniente con el Juan Francisco Borges que este se casa a su vez con doña Catalina Medina Montalvo tiene un hijo que fue el gobernador el primer gobernador constitucional de Santiago de Otero en 1856 que fue Juan Francisco II Borges por otro lado Juan Francisco Borges tuvo una hermana que se llamó Manuela Borges y ella estuvo casada con José Domín Iramay cuyo hijo de ambos se llamó el capitán Gregorio Iramay este capitán él participó con Manuel Belgrano en la en 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 la en la en la batalla de Tucumán en la batalla de Salta tuvo con su tío en cuarto grado sería con Manuel Belgrano que también recibió ahí honores por haber participado en la batalla después tenemos otra otra otro primo de de este caso de primo hermano de Borges fue Pedro Pablo Gorostiaga que se casó él con Bernarda Frías de los cuales vienen como hijo José Benjamín Gorostiaga José Benjamín Gorostiaga ha sido a mi entender ya mucho aquí en Santiago el padre de la constitución argentina fue uno de los redactores y pensadores de la constitución y por otro lado tenemos a Domingo Ferrando que es también que es primo hermano de Borges que lo tuvo que tuvieron que tuvo casada con Teresa Domínguez y nació el expedito Felipe Ferrando Felipe Ferrando fue uno de los firmantes del pedido que hicieron en 1814 a Buenos Aires a la junta de gobierno pidiendo la autonomía de Santiago del Estero ya en 1814 que después más tarde al fallecer Borges y su mujer no poder criar a su hijo después de haber sido fusilado Borges Felipe Ferrando se hace cargo de la crianza de que fuera gobernador posteriormente Borges este es el entramado kenialógico de la familia de Belgrano Castelli con todos los antiguianos evidentemente ha quedado también familia de Manuel Belgrano en Loreto donde ellos tenían campos y bueno hay familias todavía fechuejas que siguen siendo de los mismos islas de Manuel Belgrano bueno como vimos en estas genealogías la mayoría son descendientes como vemos aquí siempre los genealogistas toman ya como algo común lo que ha sucedido en la Argentina que dice que la mayoría son descendientes de padres europeos y madres criollas a diferencia de los anglosajones que poblaron en Estados Unidos formaban parte de familias previamente constituidas y lo hizo que fuera excepcional la mezcla de la sangre con los indios en cambio en América Latina o América Española los conquistadores emprendieron una soltería a la aventura indiana esta modalidad generalizada determinó que en estos territorios se propaga el mestizaje en épocas posteriores todo europeo que arribaba al nuevo mundo casaba invariablemente con mujer local la indagación genealógica de esas cóngeles criollas conduce con frecuencia a resultados parecidos eran hijas de españoles penicinares y de mujeres nacidas en indias cuando se habla de eso o se produjeron el mestizaje que se casaron con los autóctones las mujeres autóctones aquí en santiago que se produjeron esta mezcla o con hijas ya de conquistadores o personas europeas que ya estaban aquí por eso decía que es distinto en eeuu pobló con familias constituidas que venían desde inglaterra o los autóctones a poblar aquí en américa del norte este entronque familiar tuvo como referencia desde el inicio a donna catalina bravo de zamora y vélez al cócer y su esposo francisco de alba quienes fueron propietarios de vastas extensiones de tierras santagueñas en tuama y nasoles aledañas a loreto entre esas lo comentó Raúl la estancia el yugo que era parte de esas tierras y en esa estancia familiar próxima a la villa de loreto venía a pasar temporadas de descanso el general Manuel Belgrano mientras que al frente mientras cuando estaba al frente del gesto norte al cantonón de Tucumán hacía sus descansos cuando estaba en Tucumán en algunos periodos venía aquí a Santiago a la estancia aquí no solamente reponía sus fuerzas debido a su salud sino también aprovechaba la oportunidad para recibir amigos y parientes también era adepto a la casa que era uno de sus mayores entretenimientos a este Santiago a devolver el vencido del Icapuco y de Ayohúma luego de ser relevado del ejército del norte al comienzo de 1814 ahí es donde le escribe una famosa carta que al menos aquí los santiguinos la conocemos a San Martín donde quien estaba pronto por llegar a Santiago para dirigirse al norte y les recomienda que y dice textual que en la parte que puedo encargo a mis parientes que tengo en esa que hagan cuanto le sea posible su estadía por lo pronto el doctor Pedro Uriarte pura de este pueblo saludará a usted en mi nombre y le ofrecerá no menos que don Pedro Carol a quien le escribo ejecute lo mismo dígales lo que quiera seguro que le servirán como a mí mismo así es donde cuando pasa San Martín por Santiago se nota aquí en Santiago del Este en la casa de uno de los de los Carol hace poco se puso una placa en la calle 9 de Julio y 25 de Mayo que era donde estaba la propiedad antes de este Pedro Carol en Santiago del Este del Grano concebida amistades que le vienen de sus orígenes familiares y de sus luchas patrióticas y del entorno amistoso y de los camaradas de armas aquellos que lo lucharon bajo sus órdenes en los momentos ocasionales de su residencia en Santiago o en las pausas de sus viajes por la región noroeste frecuentaban su compañía esos parientes mencionados recientemente sin forma por una parte del círculo familiar continuaron la vista del general del Grano con Germán Lugones y los Santiago Palacios capitulares de diversas épocas de la provincia de Santiago del Estero y del pedítero Juan Antonio Neoverot quien pronunció la primera oración fúnebre en memoria de los muertos de la batalla de Tucumán también formará amistad con Lorenzo Lugones a quien le perdonará la vida después de la subluyección autonomista de Borges ascendido a portestante en la batalla de las piedras y que fue guerrero de Tucumán Salta Dicapugio y a Yohuma con el capitán Pedro Isnardi de conducta distinguida en el cuerpo de cazadores con don Manuel B. Suárez que después de Tucumán y de Salta ascendió en 1814 a Teniente II a morar amistad también con el Saladino Ibarrita como lo llamaba cariñosamente a Juan Felipe Ibarra quien vivió la emoción de la primera bandera patria jurada en Jujuy esta enumeración debe incluir también a Manuel Vicente Mena capellán del escuadrón de Úsere de Belgrano fallecido en Buenos Aires como pársaco de la iglesia del Socorro que fuera diputado al Congreso de 1816 seguramente habrá tenido mejores recuerdos de la tierra natal de sus ancestros hablando por Belgrano pero con algo de dolor por la obligación del sacrificio del fusilamiento de su pariente Borges tal como recordará en la correspondencia epistorial realizada con su amigo Güemes una vez fallecido una vez fusilado Borges se escribe una carta a Güemes por diversas circunstancias y le hace la aclaración del fallecimiento de la muerte de Borges a causa de la orden del Congreso y que la lleva a cargo medio que cuando uno lee la carta esa medio que no sé si estuviese arrepentido él cumplía un deber pero sí evidentemente al mencionar se nota un poco el dolor de la decisión que tuvo que tomar cosas circunstanciales que uno lo lee o por ejemplo la situación de a Borges cuando él crea los 317 Patricios Santegueño en 1810 él lo forma invierte dinero desde su peculio para armarlo para abastecer ese ejército que fueron el primero en plegarse a la revolución de mayo cuando llega Castelli cuando venía de iba para el Alto Perú pasa por Santiago Pernota y los 317 lo suma al ejército del norte y lo suma a su primo cuarto Borges y parten hacia Salta en Salta hay un entredicho entre una serie de acusaciones entre Borges y Ortiz de Ocampo en donde justamente Castelli es el que toma partido por Ortiz de Ocampo y lo manda castigado Borges a Santiago del Estero privándolo de participar de todas estas batallas después años después el otro primo termina fusilando es una situación que bueno que evidentemente aquí yo siempre repito Borges tenía un carácter muy especial y como decía recién Raúl Lima lo que él siempre dice que parece que Borges por su carácter había nacido para que lo fusilen vivía pidiendo que lo fusilen evidentemente el congreso de Tucumán así lo hizo es decir es entendible también porque al firmar al declararse la independencia el 9 de julio la Argentina en su momento la confederación necesitaba que esté todo prolijo que no hace revoluciones y le aparece en Santiago del Estero un revoltoso como le llamaban revolucionario que quería la autonomía de su provincia eso podía opacar o podía ir en contra de la declaración de la independencia por eso toman la drástica determinación de castigar con dureza como dice el informe que emite el congreso a cualquiera de un revoltoso cualquiera que vaya en contra de las instituciones o lo que había planteado el congreso de Tucumán así que pero bueno esos son más que todo era señalar por donde tenía Manuel Belgrano su parentesco santegueño evidentemente nosotros lo que vemos que tenía predilección por Santiago del Estero a pesar de vivir en Tucumán que sustancialmente vivía porque tenía todo tenía establecido todo el ejército ahí pero él venía constantemente a Santiago tenía relaciones con santegueños todos los soldados que participaron en toda la batalla todos fueron todos los ascensos que lo hizo lo hizo personalmente Belgrano con santegueño no digo que no lo mereciera pero había algo ahí que Belgrano tenía en su corazón Santiago evidentemente la influencia de su niña materna que fueran todos santegueños así que bueno esto es por mi parte lo que tenía que decir de lo que era de la familia de Belgrano muchas gracias señor Biaña y les recordamos que pueden escribir sus preguntas por via el chat en Zoom o si no mediante un comentario por Facebook vamos a comenzar con la primera pregunta ¿qué autores fuentes o documentos históricos podemos leer en relación a las órdenes para Belgrano y el fusilamiento de Borges? si yo recibí esa pregunta y les voy a mostrar esto que está aquí es una no sé si está al revés si se ve al revés o derecho es una publicación que se llama el redactor del Congreso Nacional justamente en este tomo en el número 17 está la situación que se plantea justamente en el Congreso sobre el tema de Belgrano y el tema de Borges estos volúmenes estos boletines son todas las transcripciones de lo que se hablaba y de lo que sucedía en el Congreso en 1816 ¿no? este lo pueden bajar en hay una hay una un link una página web que se llama archive.org ¿no? y ahí están subidos todos estos estos boletines estas revistas ¿no? donde busca el redactor del Congreso Nacional y los pueden bajar online ¿no? es un lindo un son creo que hay 21 subidos 21 tomos de estos donde están todas las transcripciones está muy bueno leerlo y tenerlo como consulta Muy bien otra pregunta hay un hecho que personalmente me genera admiración el éxodo jujeño ¿qué valor tiene este suceso o qué mensaje nos deja? ¿para quién es? ¿para usted? ¿para vos, Raúl? bueno es muy muy frecuente el caluroso la calurosa aprobación para el éxodo jujeño es decir lo que lo que intentó Belgrano es al venir hacia el sur de Jujuy ya sabemos que después va a quedar en Tucumán a pesar de que su intención según las órdenes recibidas era bajar hasta Córdoba pero lo convencen en Tucumán que se quede y ahí libra la batalla de Tucumán bien llamada la tumba de la tiranía el sepulcro de la tiranía ahora bien este éxodo se debió a que Belgrano consideraba que a estas fuerzas españolas de Pío Tristán que lo venían siguiendo digamos y que efectivamente así ocurre había que dejarle tierra arrasada esta táctica guerrera que viene de muy antiguo que significa despojar al invasor de cualquier tipo de auxilio que pueda encontrar ya sea en víveres en atención hoy día nos parece muy dura esta resolución resolución es que si nosotros vemos los documentos venían con amenaza de fusilamiento inmediato ¿no? aquel imaginemos un pequeño agricultor que tenía una cosecha que le había demandado esfuerzos y costos y que se había obligado a quemarla y a sumarse a esa columna que descendía hasta Tucumán fue una solución muy drástica yo no me atrevería a criticarla teniendo en cuenta las circunstancias y sobre todo la persona admirable que la ordenó que ha sido una resolución durísima si lo fue pero pienso yo que ha sido necesaria en su momento o al menos se la estimó necesaria muy bien ¿qué consejo u orientación nos podrían dar a los docentes para transmitir la figura de Manuel Begrano? ¿qué aspectos deberíamos resaltar? ¿cómo en la última parte? ¿qué aspectos deberíamos resaltar de la figura de Manuel Begrano? bueno yo creo que los aspectos a resaltar son los que hemos mencionado no podemos dejar que desconozcan ni al general ni al doctor a veces se pone demasiado el acento en uno o en otro Belgrano es todo eso y mucho más ahora me resultó grato escuchar en la charla anterior de la doctora Mercedes Tenti que recomendaba la obra de Mitre sobre Belgrano una persona con su formación me gustó porque yo también lo suelo recomendar no no nos quedemos con el Mitre liberal ni con el Mitre unitario no no nos va a convencer pero no podemos ignorar los 5.000 documentos autógrafos manuscritos que tuvo en cuenta que estudió prolijamente para su biografía su historia de Belgrano o de la independencia o para los 10.000 documentos que tuvo a la vista para escribir su historia de San Martín o de la emancipación americana es un reservorio valiosísimo muchos la critican sin haberla leído realmente es una fuente es un venero que no podemos evitar si queremos conocer la figura por supuesto eso no quiere decir que comulguemos con las ideas de ese Mitre liberal o unitario al menos en mi caso pero no podemos ignorar al Mitre historiador que realmente se ocupó incluso de visitar los lugares de las batallas de Salta de Tucumán de Salta de las piedras de Vilcapugio de Ayohuma de manera que yo aconsejo abrevar en esa fuente no en algunas historias romanticonas donde se pone el acento en la en la parte sentimental o que si vino con sífilis o no de Europa realmente la historia documentada está en la obra de Mitre los cuatro tomos de la impresión en el 1940 del Congreso de la Nación yo tengo incluso los dos tomos de su edición Príncipe de 1859 pero mucho más texto tienen los tomos de la edición del Congreso de la Nación de 1940 no ha sido superada y dudo que lo sea muy bien cómo llegar al lugar histórico nacional preguntan bueno eso dejo que lo conteste Juan Manuel yo dejo que lo conteste Raúl no la verdad no 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 bueno yo creo que llegando aquí el ingeniero Pérez de la UNCE me invitó vez pasada a hablar con la municipalidad de Loreto y poner señales como lugar histórico porque realmente lo merece no sé si se habrá concretado eso es cerca de Loreto guiado por alguien de Loreto se puede llegar lo que no sé si se concretó fue la debida señalización de ese sitio histórico si la verdad no está no está señalizado es decir eso debería hacerse si está por ejemplo lo que nosotros santiagueños tenemos es el lugar donde fue fusilado Borges aquí en Santo Domingo pero la estancia de Yugo no la tenemos al menos yo no no sé la verdad no sé dónde dónde está exactamente bien otra pregunta leí en historia de Santiago del Estero de José Castiglioni que Belgrano supo vivir gran parte de su infancia en la provincia de Santiago del Estero ¿hay algún documento que amplíe esta reseña histórica o es una mera teoría? yo la verdad no sé nunca he visto ningún documento ningún libro que diga eso la verdad no sé en qué se habrá pasado Antonio Castiglioni no sé no sé si Raúl sabrá algo no y no lo creo no lo creo pero alguna vez si puede haber venido en sus vacaciones yo creo que esta escuela primaria a la que me refería hoy posiblemente probablemente en Santo Domingo pero en esa época era costumbre la enseñanza en la en la casa o sea todos tenían si no no podrían haber entrado a los 14 años en el Real Colegio de San Carlos me parece difícil puede haber venido en algunas vacaciones pero que fuera que frecuentara Santiago del Estero no creo por las distancias y los medios de transporte que había en esa época bien desde Tarija pregunta si la primera bandera fue celeste o azul bueno ya me he referido a eso la bandera fue celeste y blanca de los colores de la escarapela no la querramos hacer azul los colores fueron esos ahora la distribución de los colores no la sabemos y no creo que llegamos lleguemos a saberla nunca yo creo que hubo varias banderas lo tenemos a la vista con las banderas de macha tenemos una que tiene dos franjas blancas y la celeste en el medio y junto con esa oculta en el mismo cuadro religioso con dos franjas celestes y blancas en el medio de manera que así también la de carbonier del cuadro de carbonier que ya he dicho tiene una franja blanca y una celeste y la de los cuadros esa que yo tengo en una medalla que es una blanca un cuadro blanco y uno celeste el lado blanco afijado al mástil de manera que se han escrito ríos de tintas sobre eso y no lo vamos a dilucidar lo que sí el color azul no corresponde recién las banderas de la federación de rosas esa con los cuatro gorros rígios que conocemos la de la vuelta de obligado esa sí era en color azul pero la de Beliano es celeste celeste y blanca bien la última pregunta ¿cómo interpretamos y justificamos desde la historia el fusilamiento de Borges por parte de Beliano? porque ambos fueron precursores uno de la autonomía y el otro de la revolución e independencia bueno muy sencillo ya lo dijo Juan Manuel hace un hace un momento el congreso no es el que ordena fusilar a Borges el congreso reunido en Tucumán que es el que declara la independencia estaba en algo tan trascendental no nos olvidemos que de 1810 a 1816 estuvimos bajo la máscara fernandiana para no indisponernos con Inglaterra pero desde el 14 había vuelto Fernando VII al trono o sea el absurdo como le dice San Martín a Godoy Cruz que si era concejal por San Juan le dice oiga es absurdo que estemos a pupilo como vamos a combatir con los españoles con la bandera de los gorgones no puede ser si nos van a tomar por insurgentes no por soldados de un ejército regular y lo convence y declaran la independencia San Martín influyó mucho en eso ahora el congreso estando en algo tan trascendental como la declaración de la independencia dispone que sea sofocado con la mayor severidad eso quiere decir pena de muerte en esos tiempos cualquier conacto intento golpe que pudiera ponerle palos en la rueda para los que estaban haciendo y que lo hicieron yo en forma personal sospecho sospecho que Bernabé Araos el gobernador de Tucumán esto me va a costar alguna enemistad si hay algún Tucumán oye lo convenció a Belgrano de que Borges el de Borges era un movimiento anti-independencia cosa absurda porque Borges deja desconocida la anécdota que con Hidalguía deja pasar un cargamento de armas cuando podía haberse incautado de ellas y bien que las necesitaba a lo mejor no hubiera sido derrotado en Pitambalá si las hubiera tenido sin embargo la deja pasar para que no se vaya a creer que él estaba en contra de la independencia ahora que Araos le debe haber calentado la oreja a Belgrano en ese aspecto estoy casi convencido de manera que la pena de muerte criticada por el general Paz porque se hizo así sin sumario previo es muy distinto que se lo haga por un movimiento autonómico de una tenencia que quiere ser provincia con la misma jerarquía que nosotros sobre todo habiendo tenido el pasado de Santiago madre de ciudades capital de la gobernación del Tucumán juríes idealistas y de golpe se encuentra después de la creación del virreinato en la ordenanza del 1785 1782 barra 85 se encuentra siendo una simple tenencia de Salta lo cual aguanta perfectamente ahora ya cuando se divide en dos y se crea la provincia de Tucumán y se la hace tenencia de Tucumán ya no lo soporta ¿por qué? porque había una rivalidad entre las dos ciudades San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero había viejos pleitos como el del Palomar que ya había terminado pero que había dejado sus celos entre las dos provincias eso ya no lo soporta la prueba está aparte del antecedente que citó Juan Manuel de 1814 que en 1815 esa cuando posadas en el 14 divide y la hace tenencia de Tucumán en el 15 el cabildo le escribe al director que ya no era posada al ser Álvarez Tomás y le dice no ha habido día más saciago para Santiago que esto que nos ha ocurrido de pasar a ser tenencia de Tucumán y eso dura seis años nomás porque en el baile se produce la autonomía sí y la anécdota esa de que deja pasar las carretas justamente la cuenta en sus memorias póstumas el general Paz lo trata a Borges de torpe porque le decía cómo si él está haciendo una revolución necesita todas esas cosas cómo deja pasar lo que Paz no se daba cuenta era el patriotismo que a Borges evidentemente le importaba más la independencia nacional que capturar esas armas y utilizarlas para 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 Santiago Inclusive Santiago del Estero en las cartas que escribe para solicitando que no se no se termine de o que no pertenezca más a Tucumán es porque en las arcas hay una descripción que dice en las cartas santiagueñas no quedan un solo peso todo se lo lleva Tucumán para para ni siquiera los impuestos que daban aquí en Santiago entonces todo eso produjo movimientos constantemente una vez que lo fusionan las Borges sigue en Santiago del Estero hasta que en 1820 explota de vuelta el tema de la autonomía de ahí es donde lo llaman Juan Felipe Ibarra para que venga a intervenir para poder declarar la autonomía libremente de Santiago de Ferro bien habiendo finalizado con las preguntas les agradecemos al doctor Lima y al señor Vianya por sus conferencias y a todos los participantes muchas gracias y los invitamos para el próximo encuentro el próximo jueves 2 de julio a las 18.30 con las disertaciones repensar la autonomía en el bicentenario a cargo de la doctora María Mercedes Tenti y las ideas políticas y la autonomía 1814 1821 a cargo del licenciado Héctor Peralta Puy hasta el jueves buenas tardes buenas tardes muchas gracias gracias gracias